Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En ese día, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua Por el hecho que son de Cristo Les aseguro que no se quedará sin recompensa Pero al que sea ocasión de pecado Para esa gente sencilla que cree en mí Más le valdría que le pusieran en el cuello Una de esas enormes piedras de molino y la arrojaran al mar Porque si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela Pues más vale entrar manco en la vida eterna Que ir con tus dos manos al lugar de castigo Al fuego que no se apaga Y si tu pie te es ocasión de pecado Córtatelo Pues más vale entrar cojo en la vida eterna Que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo Y si tu ojo te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor Y a ti Señor Jesús Somos hermanos Amigos No adversarios ¿Es usted celoso? Solo de su grupo De los que pertenecen a los suyos ¿O es comprensivo también? ¿Tolerante? ¿Es usted escandaloso? ¿Ha causado escándalo? Nos deduca el Señor en torno A este evangelio de este día Interesante Resulta que ahí aparece Un hombre Que no es el grupo de los doce Y Juan lo encuentra Nada menos que haciendo milagros En el nombre de Jesús ¿Te imaginas? Y dice Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros Lo prohibimos ¿Qué te parece? Estaban celosos un poco los apóstoles ¿no? Si no eres de nuestro grupo o no Interesante El Señor les dice No se lo prohíban Porque no hay ninguno Que haga milagros en mi nombre Que luego es capaz de hablar de mí Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor Interesante eso es Que importante es Tener un corazón libre De respeto De tolerancia De amor Ver más aquello que nos une Aquello que nos separe Y nos diferencia Eso con todos Con los de la propia casa Con los de la propia familia Con los de la iglesia Con los grupos parroquiales Con los movimientos parroquiales Si no nos volvemos Veleidosos Y así como rivales No es que este el mío Es más importante No es que si no eres del grupo Es que si no eres de nosotros Pero Jesús da una lección Todo aquel que está A favor nuestro No está en contra de nosotros Esa es como la primera lección Pero aquí viene Algo que es muy importante Todo lo que hagas al hermano Y lo hagas en el nombre del Señor Las cosas más pequeñas Aún un vasito de agua Que des a un hermano Porque es del discípulo de Cristo Dice el Señor No se quedará sin recompensa O sea el más detalle Más lindo Que ayuda a ser creíble El Evangelio Eso es valorado Porque más bien El que causa escándalo El que hace sufrir a los demás El que hace perder la fe a los demás Entonces eso si es grave Al que sea ocasión de pecado Para esa gente sencilla Que cree en mí Más le valría Que le pusieran al cuello Una de esas enormes piedras de molino Y la arrojaran al mar Impresionante eso Al que escandalice Al que sea ocasión de pecado Para los demás Y luego Como que muy duro Nos parecería El lenguaje del Señor Llega a decir Esas expresiones Interesantes Y fuertes Si tu mano Te es ocasión de pecado Córtatela Más todavía Si tu pie Si tus ojos Son ocasión de pecado Córtatela Más te vale Entrar al cielo Sin una mano Sin un pie Sin un ojo Pero lleno Pero lleno y sano El corazón Aquel que escandalice Aquel que haga sufrir A los demás Aquel sea ocasión Para que otro No crea en el amor de Dios No puede vivir así Uno diría Pero Señor Terrible ¿No? Y claro Hubo unos exagerados Que pensaron que Como este robaba Pues cortale la mano Y el pie Y sacale un ojo No, no, no No es Para decirte Como tiene que ser La actitud radical Frente a cosas Que no podemos tolerar En el bien de los demás Estamos hecho Para ser signo De la misericordia de Dios Que el Señor Nos dé esa fortaleza Para ser hermanos Servidores Como decíamos La semana pasada Pero ahora En una actitud sencilla No celosos No rencorosos No rivales Y a veces pasa Como digo En la familia No es que estén En los de los nuestros A veces Entre los grupos Aún en nuestros grupos Religiosos ¿No? No es que este movimiento Es más lindo Es que si no te vienes acá ¿No? Y nos volvemos celosos Rencorosos Y nos distanciamos Y peor todavía Somos ocasión De escándalo Para los demás Por eso necesitamos Dejarnos mirar Por la misericordia de Dios Que nos restaure Que nos haga hermanos Hermanos en la fe Por eso Somos hermanos Amigos No somos adversarios Queridos hermanos Te repito Somos hermanos Amigos No adversarios A pesar de los esfuerzos De Jesús Por enseñarles A vivir con él El servicio Del reino de Dios Haciendo la vida De las personas Más humanas Dignas y dichosas Los discípulos No terminan de entender El espíritu Que los anima Su amor grande A los necesitados Y la orientación Profunda de su vida El relato El relato de San Marcos Es muy iluminador Los discípulos Informan a Jesús De un hecho Que les ha molestado mucho Han visto a un desconocido Expulsando demonios Está actuando En nombre de Jesús Y en su misma línea Se dedica a liberar A las personas Del mal Que les impide vivir De una manera Más humana Y en paz Sin embargo A los discípulos No les gusta No piensan En el bien que hace La acción de este hombre Les parece Una intromisión Que hay que cortar Y por eso Lo han prohibido hacerlo Les ponen a Jesús Pero su reacción Se lo hemos querido impedir Porque no es de los nuestros Aquel extraño No debe seguir curando A la gente Porque no es miembro De nuestro grupo No les preocupa La salud de la gente Sino su prestigio De grupo Pretender monopolizar La acción salvadora De Jesús Nadie de curar En su nombre Si no se adhiere Al grupo Pero Jesús Rechaza la actitud De los discípulos Adopta una actitud Abierta e inclusiva Donde lo primero Es liberar al ser humano De aquello Que lo esclaviza Y destruye Este es el espíritu Que debe animar Siempre a sus Verdaderos seguidores Hay un número Incontable De hombres y mujeres Que hacen el bien Y viven trabajando Por una humanidad Más digna Más justa Y en ellos También está vivo El espíritu de Jesús Hemos de sentirnos Como amigos Y aliados No como adversarios No están contra nosotros Pues están a favor Del ser humano Como estaba Jesús Y hay que tener allí Mucho tino En la relación aún Con los hermanos De otras confesiones Religiosas Los hermanos Aún cristianos Que no están Dentro de la iglesia Con respeto Con respeto inmenso Nunca para buscar Rivalidades Ni sectarismos Jesús Usa Sí Un lenguaje duro Para Jesús Su preocupación Es que entre los suyos Hay alguien que escandalice A uno de esos pequeños Que creen De entre los cristianos Hay personas Que con su manera De actuar Hagan daño A los creyentes Más débiles Y los desvían Del mensaje evangélico Usa el Señor Imágenes muy duras Para que cada uno Extirpe de su vida Aquello que se opone Al estilo de entender Y vivir la existencia Está en juego Entrar en el reino de Dios O quedar excluido Entrar en la vida O terminar lejos de ella El lenguaje de Jesús Es metafórico La mano es símbolo De la actividad Y del trabajo Jesús emplea Sus manos Para bendecir Para curar Para tocar a los excluidos Es malo usarlas Para herir Golpear Someter o humillar Si tu mano Te hace caer Córtate Y renuncia a actuar En contra del estilo De Jesús También tus ojos Tus pies Pueden hacerte caer Si no los usas Como Dios quiere Aprende a ver Y a caminar en la vida De manera más evangélica Más valentar Manco Cojo Sin un ojo En el reino de Dios Por muy dolorosas que sean Si los cristianos No hacen opciones Que aseguran la fidelidad A Jesús No se abrirá Un nuevo camino Para el mundo Hermanos queridos Los discípulos Que se quejan Ante el maestro De perder Su propia exclusividad Apostólica Pues había quienes Curaban en el nombre De Jesús Y no pertenecían Al grupo de los doce Jesús no muestra Ningún malestar Y acepta a todo aquel Que pudiera actuar En su nombre Por otro lado Se muestra Excesivamente Tajante Contra aquellos Que pudieran Escandalizar A los más pequeños O cometer Cualquier acción Que produjera mal A los hermanos Ante estas situaciones De tal calibre Tolerancia cero Pertenecer a Jesús Por tanto Más que una relación Institucional Supone una identificación Con el Evangelio Asumiendolo Como forma de vida Y guía De nuestro propio camino Por eso Servidores coherentes Y radicales Que no se juegan A dos bandos Ni eligen opciones Contrarias al cristianismo Nos corresponde A cada uno Hoy y ahora Actualizar Esas enseñanzas Del Señor Jesús Desde la realidad Concreta En que vivimos Hago un examen De conciencia Para ver si he rechazado A algún hermano Que no pertenece A mi familia A mi comunidad A mi grupo parroquial A mi iglesia Le pido al Señor Que nunca pueda Hacer motivo De escándalo Sobre aquellos Frente a los más pequeños Los humildes Y aquellas personas Que no pueden defenderse Digamos de ahora Señor dame tus fuerzas Para poder acoger A todo el mundo Tal y como tú lo haces Que esa sea la gracia Que le pidamos al Señor Aquí en nuestra Iglesia Diosesana Estamos Celebrando La fiesta De este extraordinario Ser Puesto como patrono De la iglesia De Ibarra San Miguel Arcángel Este santo protector Que nos dice Quien con su divino poder Por eso Vamos a celebrar Con alegría La fiesta también De nuestra ciudad Esta ciudad blanca La ciudad Y darle a la que siempre Se vuelve Y le pedimos A San Miguel Arcángel Que con su luz Ilumine Con sus alas Nos proteja Con su espada Nos defiende De todo mal Y nos ayude a ser Ángeles de Dios Para los demás Esa sea la gracia Que en esta semana Le pedimos al Señor Al agradecerle Por el don de la vida Por el don de la fe Por el don de la familia Y por el don de ser hermanos Gracias por ver el don de la familia